Bienvenidos a otro nuevo episodio de Les Oprimides y conmigo como siempre Aniester Burgos a mi derecha. Hola a todos, estoy contenta porque por fin mi amiga Noelia llegó, ay me voy otra vez, ay me dejó Madrid y me trajeron regalos de Madrid, así que tengan amigas malas. Rocco no me ha traído mis regalos mi amor, ni Casal tampoco es que estaba de viaje, o sea yo espero que esa guagua de Rocco allá abajo esté, mira Noelia Timbí, con todos esos regalos que nos trajo a nosotros, a sus compañeros de Falla Media, en la cobertura que ustedes tenían en Fitur, que me permito por aquí felicitarlos, porque quedó excelente, los muchachos de Multimedia hicieron una edición maravillosa, a pesar de estar para eso quedó bellísima, las entrevistas, se notaba como una alegría, se notaba como un compromiso hacia la nación, porque la gente a veces no entiende el tema de los periodistas que van a Fitur, pero eso hay que verlo. Yo misma antes no lo comprendí, decía no, porque se carta muchísimo cuarto, pero tampoco entendía que hay gente que van a Fitur con patrocinadores de los mismos del evento, que como es tu caso, y también hay otros que van a Fitur como cobertura de prensa, que la paga el Estado, por eso es un gasto representativo, para poder promocionar el turismo, que es el rubro número uno, en cuanto a entrada del Producto Interno Bruto de República Dominicana, y a mí, de verdad que me pareció genial, o sea, estar con ustedes ahí, virtual, mirando el stand de República Dominicana. El más bello, señores, el stand de República Dominicana. Eso se veía impresionante, o sea, yo me sentía como que yo estaba con ustedes ahí en Fitur, porque eso se transmitía como una sensación de orgullo por República Dominicana, una sensación como, cuncho, mira la bandera mía, todo el mundo quería ir al stand de República Dominicana, y ustedes exportando como ese sentimiento patrio, que tanta falta hace en nuestra nación. Así que yo los felicito en nombre de muchísima gente, y en nombre mío personal, porque hicieron un trabajo extraordinario, y me siento orgullosa de pertenecer al equipo de Falla Media. Muchísimas gracias, Annie. Señores, ustedes no saben la lucha que uno cogió. Casal y yo tuvimos que dar una carrera como de un kilómetro atrás de una persona para poder entrevistarla, corriendo, con taco, y el hombre con toda la seguridad, y nosotros atrás, tiqui, 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 tiqui. Yo vi que ustedes entrevistaron al gobernador de Puerto Rico. A ese mismo, a ese mismo, que nos cae atrás como un kilómetro. Excelente, este crucero que va a venir ahora por tu pueblo, por San Pedro, yo me imagino. Por fin algo bueno para San Pedro de Macorís, señores. Un pueblo totalmente olvidado, y ahora va a tener un crucero directo desde Mayagüez a San Pedro, un ferry, un nuevo ferry. Que yo no sabía que se llamaba, le decían la tacita de oro, lo aprendí. Sí, le decían la tacita de oro, pero ahora quedó, no sé. No está ni siquiera de golfin. Ni de golfin, ni de ojalata quedó ya. Bueno, a la gente que aprovechen, ya que estamos hablando de la cobertura de Fitur, vayan al canal de Falla Media, se suscriben, ven la cobertura, que también hay algunas entrevistas importantes con otros compañeros, como Ana Luisa, como Larimar Fiallo, que le hicieron varias entrevistas, aparte de casar a grandes personalidades, incluyendo a una dominicana que tiene una gran posición allá en España, para que también vayan y conozcan, y se aprovechen, y se suscriban al canal de Falla Media, y también al de Falla Estudio. Claro que sí. Y, Ani, hoy vamos a hablar de un tema un poco difícil y muy personal, y es el perdón. El perdón en dos aristas totalmente diferentes, pero es perdón al final. Entonces, me preocupa mucho la situación que está viviendo Gabriela Melo, señores, una comunicadora a la que en las redes sociales el día de ayer la acabaron de una manera, o sea, la despotricaron, no le faltó decirle nada, o sea, insultos, deseos de mal, de todo le dijeron a esa pobre muchacha. Lo que pasa es que en las redes hay un autor de apellido Valls, que escribe un libro que se llama Ar de las redes, que habla sobre cómo la masa se comporta creyendo de que porque tú sales en las redes, porque todo el mundo es público, sea que tú seas una figura de trascendencia de comunicación, o sea, un simple usuario que postees, todo el mundo entiende que tiene derecho sobre tu vida a decirte cómo tú te debes comportar, qué tú debes o qué tú no debes hacer, y cómo tú debes gestionar tus sentimientos personales, tu vida personal. O sea, en las redes se entiende que la gente tiene el derecho de decirle a esa señorita, a esa dama de la comunicación que tiene muchísimo tiempo trabajando en comunicación hermosa, preciosa que hay, por cierto, cómo ella debió comportarse con la situación que pasó personal con el que dice ser su padre. Con su padre biológico, pero yo te voy a decir algo, papá no es el que engendra, papá es el que cría, y si usted, hombre, se desaparece de la vida de sus hijos, usted no puede venir después, cuando usted se está muriendo, a decir, ay, yo te quiero pedir perdón, esta fue mi culpa. Hermano, usted puede decir lo que usted quiera, pero queda de ese hijo, de esa hija, decidir si acepta ese perdón, y si quiere empezar a tener una relación con usted después de muchísimos años, usted está equivocado, y todas las personas que hablaron mal, incluyendo Amelia Alcántara, que la acabó, eso fue una falta de respeto, esa es la vida personal de esa comunicadora. No, y además, Noelia, el perdón es un don, el perdón es algo que tú otorgas, es un obsequio, o sea, de la persona que está dolida y agraviada, y tú eres que decides cómo gestionar el perdón hacia la persona, que tú, de la cual tú fuiste agraviado, o sea, tú no necesariamente para perdonar, tú tienes que salir a decir que lo perdonó, porque nadie está dentro de ella, nadie sabe lo que ella dijo, bueno, yo lo perdoné, y bueno, no necesariamente, el hecho de que tú perdones a una gente, quiere decir que tú tienes que restaurar una relación que se rompió, o iniciar una relación que no existió, yo te puedo perdonar, tú en tu lado, y yo en el mío. O quizás simplemente nunca ella sintió que debió perdonarlo, porque simplemente él no fue una figura que le hizo algo a ella específicamente teniendo conciencia, sino simplemente es una persona que nunca estuvo ahí, nunca hizo falta, y pues apareció, bueno, ¿qué tú quieres que yo haga? Bueno, también hay que entender algo, Noelia, que es un punto que tenemos que tomar en cuenta, y es que muchas veces cuando los padres de esas criaturas tienen ciertos problemas, extrapolan esos problemas a la vida de los hijos y se paran, porque él dice, él dijo que su madre no le permitió, no le permitía acercarse a la niña, claro, cuando un papá quiere un muchacho, le va a caer atrás, va a hacer todo lo imposible, pero sabemos que lamentablemente en nuestro sistema de justicia hay una desigualdad, que incluso la custodia se prioriza por ley a la madre, o sea, no es de que tú, que tú te llevas a tu muchacho, el juez no tiene ni que fallar, tú te separas, tú te puedes llevar todos los muebles de la casa, pero el muchacho me lo llevo yo, claro, pero es lo que te digo, mira, eso hay que tomarlo en cuenta, para mí es algo muy personal de esa familia, él fue quien lo hizo público, ella no tiene que dar declaraciones públicas de nada, porque es su vida personal, que no interfiere en nada con su vida profesional, y te voy a decir algo, yo hubiera hecho lo mismo que ella hizo, bueno, yo quizás lo hubiera perdonado, pero no hubiera salido, yo lo hubiera perdonado, porque el perdón me hace bien a mí, no al otro, lo que pasa es que, el perdón, no perdonar, es como un pote de veneno, que tú te bebes, creyendo que vas a envenenar al otro, o sea, es a mí que me hace bien, no es a él, porque ya él se murió, pero lo que yo te quiero decir, es que simplemente, hay cosas que, el que no tuvo, no hace falta, entonces, no, pero tú sabes que, banda, tú quieres que yo te perdone, mira, es que yo ni siquiera he pensado, en que yo te tengo que perdonar, porque para mí, simplemente, tú no existes, tú eres inexistente, no, pero que tú sabes que hay un ADN, así pensaría yo, así, que hay un qué, hay un ADN, o sea, hay una sangre, que esa sangre está, que no se va a poder despegar, esa sangre no se va a poder despegar nunca, porque hay un papá, evidentemente naciste, porque hay un papá, aunque el papá esté ausente, ahora, yo lo hubiera hecho privado, yo no digo ningún detalle, y tampoco, doy ninguna declaración, porque nadie tiene derecho a decirme a mí, como yo debo de gestionar, mis emociones, además que eso es algo íntimo, tú, yo no me imagino como esta esa muchacha, porque el tipo se murió, el papá, y ahí está la gente culpándola, como que ella es una desgraciada, como que ella es lo peor del mundo, o sea, usted no está dentro del corazón de esa muchacha, es un abuso para mí. Mira, para mí el ADN no significa nada, y voy a dar un consejo, señores, si usted tiene un familiar, puede ser su madre, su padre, su abuelo, su tío, su hermana, lo que usted quiera, algún familiar, con el cual usted no se siente feliz, esa persona, lo que hace es maltratarla, aunque no sea físicamente, puede ser emocionalmente, y cada vez que usted está con esa persona, usted siente que usted no es usted, déle banda, que porque son familia, no tienen que estar junto. En ciertas cosas, sí estoy de acuerdo contigo, porque hay muchas relaciones, que son muy tóxicas, y, y vienen de la familia, por eso, la misma Biblia no se equivoca, que hay amigos, que son más que hermanos, en tiempos de prueba, porque hay familias, que son media, media maligna, media desgraciada. Señores, yo vine con una gripe horrible, el cambio de clima, y aquí está haciendo un frío, Jean Suriel la pegó, con el frente frío, que entonces, sí. Bueno, señores, y seguimos con el tema del perdón, yo no sé si ustedes vieron la audiencia, que tuvo el dueño de, de Facebook, Matt Zuckerberg, de meta, de meta, bueno, pues sí, porque Instagram, y Whatsapp, y demás familiares, óyeme, yo me quedé, malach, como dicen los de la comunidad, como ese congresista, que ahora mismo, no recuerdo el nombre, le entró como la conga, de una forma, Noelia, que lo puso, el congresista se llama, Lindsey Graham, ese duro, porque ese mismo agarró, cuando estaban con el tema del pinchazo, y le dio, y no fue consejo también, porque como, yo no sé si es que el tipo de abogado, porque el tipo acorrala, al que, al que está entrevistando, como lo hizo con el dueño de, de Twitter, con la, con el tema de la censura, y el asunto aquel, que duró dos años, que sabemos, los encierros, pues, pasó exactamente lo mismo, y el tema en cuestión era, que sabemos que en las redes sociales, hay una serie de peligros, a los que se exponen, los infantes, dígase los menores de edad, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, pero sobre todo los menores de edad, exacto, pero sobre todo los menores de edad, en temas de, situaciones, sexuales, verdad, y emocionales, entonces, se han demostrado, que hubo muchos casos, del tema, que sabemos, que empieza con la P, verdad, que sucedieron, en esas plataformas de él, y el señor congresista, pues, lo acorraló, de una manera tal, que él tuvo que pedir perdón, Noelia, obligado. Lo peor para mí, no es solo, el peligro, que representan, las redes sociales, en el tema sexual, para los menores de edad, sino, que él afirma, de que las redes sociales, no tienen ningún, ningún tipo de, efectos secundarios, en la salud mental, de los menores de edad, Habladorazo, por él parece, que no ha visto, los estudios, que han sacado, incluso, hay una psicóloga, psiquiatra, una psiquiatra española, muy famosa, que se llama, Marian Roja Estapé, que ella misma, tiene unos estudios, que también, son avalados, por varias universidades, que demuestra, que las redes sociales, en la forma, en la que están configuradas, trabajan, hacen daño, a la atención, hacen daño, al habla, hacen daño, al pensamiento lógico, para los adolescentes, que están en desarrollo, fíjate, que en lo que es, de la pandemia para acá, hay una epidemia, de niños, con problemas del habla, hay una epidemia, de niños con TDAH, porque la, la dopamina, la descarga, de dopamina, y como brincan, las redes de un tema a otro, no deja que el muchachito, se concentre en ninguno, no, y que, y que también, se han destapado, unas cuantas, enfermedades mentales, está la, cosmetri, cosmeti, o fobia, una cosa así, que ahora, todos los carajitos, andan con esa fuñenda, pues yo tengo una vecindica, de 10 años, mi amor, que me estaba diciendo, el fin de semana, ay besi, tengo, aquí compré una crema, una crema no, como que se llama la cosa, que tú te pones, las mascarillas, esas que vienen como en una, en un empaque, yo llegué, mi amor, y la vi el domingo, de la iglesia, con una mascarilla, pero ya tiene, 10 años, de que no, porque yo tengo que empezar, a cuidarme el acné, digo yo, mi hija, pero tú tienes 10 años, a ti te va a salir el acné, y tú sabes que, aunque tú te lo pongas, la mascarilla, te van a quedar los acné, hay establecimientos, bueno, uno de los más famosos, a nivel mundial, que tuvo que hacer, un comunicado, advirtiéndole a los padres, de que por favor, tuvieran cuidado, con los productos, que están comprando, los hijos, porque los mismos padres, llevan a niños, de 10 años, a comprar retinol, señores, pero es una cosa, que ni siquiera, nosotros amamos eso, por Dios, porque eso ya para mujeres, que tienen una cierta edad, que tienen ciertas, arrugas, precisamente, porque las redes sociales, de hecho, hay un programa, que yo hice aquí, para las oprimidas, que habla, sobre, que es donde yo hablaba, sobre cómo distorsionan, las redes sociales, la identidad, de los niños, y de los niños, claro que sí, claro que sí, porque de ahí, es que viene todo, ah, esto está de moda, y los retos, y la cosa, fíjate que esas niñas, se comportan como adultas, pero no como adultas, como nosotras, sino como adultas, de las que tienen, cierto grado, de libertinaje, mireando las nalgas, haciendo retos, que tuve, a esas niñas, que se ponen, o que quieren andar, con un tipo de ropa, que no es la de su edad, pero precisamente, porque reciben la influencia, de otras personas, que son adultas, y ellas empiezan a mirarse, a través de un espejo, que no es la identidad, o sea, no es la edad, que tiene como que las redes sociales, no hacen daño, eso da muchísimos problemas mentales, problemas de distorsión, de la identidad, también problemas de rebeldía, porque ponen los carajitos rebeldes, pero es que hay un, hay un, hay una especificación, donde los niños, no pueden crearse cuentas, pero yo lo hago, si no, si no, si no, si no tienen, si no tienen, si no tienen cierta edad, y, en redes como Facebook, específicamente, tú como madre, le puedes crear un perfil, supervisado, a tu hijo, no, y también en Instagram, lo puedes hacer, sin embargo, en los perfiles de WhatsApp, Noelia, que son ya perfiles, más abiertos, hay cosas, que se suben, en los estados de WhatsApp, que los niños, la ven, porque por ahí, la vecinita mía, que ya cumplió 16 años, ella veía las cosas por ahí, y yo recuerdo un tiempo, que yo tuve que guardarle el celular, por meses, porque la niña, de un cambio, que tú no te imaginas, o sea, la niña se puso, de que, o sea, se transformó, y ella no tenía dicto, ni nada, donde ella lo veía, que las otras amiguitas, lo subían a los estados de WhatsApp, y ella entonces, quería empezar a hacer cosas, que ella veía ahí, pero que no era la formación, que le habían dado a los padres. tú sabes que, que es lo que llama la atención, más de todo esto, es la irresponsabilidad, de los padres. Claro. Porque, tú, como padre, tienes que entender, que aunque tú le prohíbas, a tu hijo, tener redes sociales, los amiguitos, puede que sus padres, no se lo prohíban, entonces, ¿qué pasa? Que tu hijo, a través de ello, va a ver todo lo que tú, supuestamente, dentro de las cuatro paredes, de tu casa, le estás prohibiendo. Bueno, y si por lo menos, le prohibían a Noelia, pero ya ni le prohíben, porque si tú te vas, a los centros comerciales, tú te vas a dar cuenta, que los niños, tienen celulares, está mejor que uno. Yo he visto niños, con celulares, de hecho, yo tengo otro vecinito, que él me relaja a mí, me dice, ¿qué ves? Pero usted tiene uno maco, usted está atrasado, y él me relaja a mí, pero usted tiene uno maco, usted está atrasado, en los últimos, y su tableta está, yo te tengo que actualizar, esa tableta, porque eso está ya, me dice a mí, y te estoy hablando, de un lugar pobre, o sea, clase media, que no es de que, como bellavista, ni nada de eso, o sea, todos los carajitos, tienen celulares, y su papá se lo compra, a esa misma, a esa misma, vecinita que yo digo, su papá le acabo de comprar, un iPhone, que yo no lo tengo. Mira, es lamentable, la situación, por la que vi, que pasan, los adolescentes, no solo de República Dominicana, sino a través, a nivel mundial, realmente, pero todo esto, es culpa de padres, y responsables, todo recae, en los padres, no en los niños, no porque los niños, no tienen edad para decidir, tú sabes que es lo que pasa, que la pandemia, trajo, una, una, una relajación, de la, de las responsabilidades, parentales, y, los padres, se han encontrado, que tienen una niñera, para poder, descansar, y para ellos, poder, estar libres, le tiran, al celular, y a las redes sociales, los muchachitos, el día entero, y ellos, cogen la vida light, porque lamentablemente, hay una, hay una, generación de padres, que, la niñera, de sus hijos, son las redes sociales, lamentablemente, así que, yo espero, que algún día, cuando ellos quieran venir, a reparar, en el daño, que le están haciendo, a sus hijos, no sea tarde, no, y lo grande, es que personas, como Mark Zuckerberg, y personas, como, como, Elon Musk, y otros, y el dueño de TikTok, no dejan, que sus hijos, tengan redes sociales, porque, pero te dicen a ti, que sus redes sociales, son completamente, confiables, y que sus hijos, están protegidos, ahí, que tus hijos, están protegidos, y que no les va a pasar nada, pero, porque ellos, no dejan, que lo de ellos, tengan redes sociales, y porque ellos, le tapan las cámaras, a sus equipos móviles, como yo he visto, que el de Facebook, el de Meta, le tapa la cámara, la laptop, le tapa las cámaras, a los celulares, y a ti, no permite, que sus hijos, tengan esos dispositivos, y porque TikTok, que es la aplicación, que viene de China, tiene una aplicación, diferente, para los chinos, y una diferente, para Occidente, pregúntate, no queremos ser conspiranoicos, pero la verdad es, que si por algo, ellos tienen ese cuidado, yo creo que nosotros, también tendríamos, que tener ese cuidado, claro que sí, no, y que realmente, es como, ya lo he repetido, varias veces, porque quiero, que la gente entienda, de que sí, los responsables, son los padres, no los niños, no es, ay mira como está esta juventud, ahora, mira la depravación, no, donde están los padres, de esos muchachitos, claro, ellos se están llevando la mano, como pilares, ellos son los responsables, hasta que esos muchachitos, tengan 18 años, totalmente, pero tú sabes, que ahora, con el tema, de que yo soy amigo, de mi hijo, como que son iguales, porque tú sabes, que hay una infantilización, de la adultez, y una adultización, de la infantil, de los infantes, tú sabes, que estamos al revés, ahora, ahora los papás, quieren ser amigos de los hijos, y de que para que el hijo, no se le vaya, que se yo, que dejan que los hijos, hagan lo que le dé su gana, entonces tú, te pones a mirar ciertos hogares, y tú crees que el que manda, es el muchachito, porque los papás, por no perderlo, le compran todo, le dejan que haga lo que le dé su gana, entonces la consecuencia, es la sociedad que vivimos, y ellos se lavan su mano como Pilato, diciendo que, ay la generación de Alofoque, no mi amor, es la generación que usted está criando, exactamente, Santiago no tiene que ver nada, en su casa, Santiago no entra a la casa suya, en la casa suya, mando a usted, exactamente, y es una pena señores, es una pena, tener que llegar a ver, como las redes sociales, en vez de, con el gran poder que tienen, ayudan a las personas, a ser mejores, lo que hacen es, totalmente lo contrario, que pena, bueno señores, dejemos sus comentarios aquí, en la cajita de comentarios, valga la redundancia, no olviden por favor, suscribirse, y no olviden, lo más importante, darle para adelante este video, para que todos los papás, y las mamás, se alerten, y puedan, también sacar sus propias conclusiones, de lo que estamos pasando, en este tiempo, nos vemos en un próximo programa. Ya a mí me está picando la garganta, a ti, ya tú me pegaste la cosa, oye ahora, de verdad, eso es psicológico, ya yo iba a toser ahí, dije control, control, eso es psicológico, ya yo iba a toser, ya me picaba la garganta, y ya tú me pegaste 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 la garganta,